Deportivo Cali, puertas abiertas para el regreso de Nicolás Benedetti Ministerio de Salud, confirma que el público volverá a los estadios Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice Deportivo Cali, puertas abiertas para el regreso de Nicolás Benedetti Aunque un par de semanas el representante Nicolás Benedetti negó la posibilidad de un regreso al Deportivo Cali En este momento la situación con el futbolista habría cambiado En versión del diario Récord en México, allí este 1 de junio se publicó La directiva Azul Crema busca apresar al pueta para poder traer un refuerzo internacional Al punta del canterano verde y blanco como una de las principales acciones de salida del plantel principal Y hablan de varias posibilidades que ya se estarían manejando en su entorno De acuerdo con el francotirador colaborador de Récord Las águilas buscan que Nicolás Benedetti salga prestado para el próximo torneo publicaron Y agregan que una de las posibilidades ya que se intentó con él Fueron los ofrecimientos de su nombre a Santo Laguna y el Tijuana No tuvieron respuesta, agregan Es que Nicolás Benedetti tiene un presente complejo debido a sus múltiplesiones Lo que ha disputado en el Club de América durante el 2021 Él solo participó 4 juegos Solo uno completo del certamen local Y 3 de la Liga de Campeones de la CONCACAF 48 minutos en total Hablando solamente de su rendimiento deportivo En el equipo mexicano pensarían reforzar con otro nombre Y el del colombiano sería un Usado para lograr una llegada de alguien más El argentino Ezequiel Parco Es una acción en la que también se trabaja Lo traen de Atlanta United, la MDS Enviado a Nicolás Benedetti como intercambio Finalmente de la opción que habla Es la ilusión del hincho del Deportivo Cali De igual forma existe posibilidad de que regrese a Colombia Y en la Liga de Play está claro que la primera opción La tendría el cuadro verde y blanco o no Pues bueno gente con lo que se ha hablado Pues que Nicolás Benedetti como ya lo confirmó el equipo azul Creímos al América va a salir del equipo prestado O sea que como dice el mínimo como una temporada O sea que acabar este año 2021 en otro equipo y listo Se dice que los equipos de México No hicieron ningún llamado Dijeron si préselo nosotros lo utilizamos No También quiere ser como un intercambio Que él se vaya a la MLS También O la otra acción es que llega el Deportivo Cali ¿Tú qué dices? ¿Se hará posible la llegada de Nicolás Benedetti al Deportivo Cali? Para mí Como dicen Hay que darle la puerta abierta Si él dice que quiere venir Pues Y si lo presen pues bien Que lo presen Una temporadita no está mal Lo tenemos otra vez y listo Para que si el hincho diga Bueno tengo al menos un refuerzo Regresa un canterano Bien Otra vez Véselo con la cameta del Deportivo Cali ¿Qué tal que le vaya bien? Recoja su nivel Y bueno Se lo vamos otra vez a México ¿Por qué no? O qué tal que México diga No pues no lo venden Y nosotros no lo creamos en propiedad No sabemos Hay que esperar a ver Que transcurran los días El mercado de pase apenas Se está abriendo Entonces hay que esperar a ver Que suceda con Nicolás Benedetti Pero Si habla de MLS Quercera Liga Americana O irse al Deportivo Cali Dime tú en la cuenta Acá abajo en la cuenta En la caja de comentarios ¿Qué jugador? ¿Dónde te gustaría ver a Nicolás Benedetti? ¿Seguirá en México? ¿Será intercambio de monedas en Estados Unidos? ¿O vendrá al Deportivo Cali? Calidad de préstamo Así que pues Lo leo en los comentarios Bueno gente Y esa noticia Que a algunos Y a otros No No Como que no le satisfacen Pero le voy a decir Que el Ministerio de Salud Confirma que el público Olverá a ese estadio Por mí la resolución 777 del 2021 Que saldrá Este juez 3 de junio De la foro En escenarios deportivos Será del 25% El Ministerio de Salud Fernando Ruiz Anunció que este juez 3 de junio Saldrá la resolución 777 del 2021 Que fija los criterios Y alineamientos Para la reactivación Económica del país En ese se incluyen No solo las actividades Económicas sociales Sino también Las culturas Y deportivas En esa resolución Se incluyen El sector público Como privado Y las diferentes actividades Sociales Económicas Atenciones educacionales Cultura Deportivas Agropecuarias De transporte Y religioso Que comprenden El funcionamiento Completo de la sociedad Con solo dos Excepciones Que son el sector De salud Y el sector Penitenciario Que tienen características Especiales Dijo Ruiz De esta forma Los estadios Podrán volver a albergar Público desde ya Es decir El partido entre Colombia Y Argentina El próximo 8 de junio Podría tener aficionados Y la Federación Colombia Popular Y el partido Arranquilla Así lo decide Se tendrá un aforo El 25% En el metropolitano Aforo En los estadios Y escenarios deportivos En diálogo Con noticias Caracol Con noticias Caracol El ministro Ruiz Confirmó Que los escenarios deportivos Pueden recibir al público Pero en condiciones Dependiendo del porcentaje De la ocupación UCI Que tenga la ciudad Y de vacunación Las ciudades Con menos del 85% De ocupación UCI Tendrán El 25% De aforo Mientras que Las que tengan El 75% Vacunada Y menos del 85% De ocupación UCI Podrán tener Aforo Del 50% Así que dime tú Si estás pues Contento Con el posible Regreso De los hinchos A los estadios Colombianos Y a los demás Estacionales deportivos Porque avisaron De que Si tú estás Por debajo Del 80% De Y más los vacunados 80% De ocupación UCI Más vacunados Pueden tener El 50% De lo máximo Que dejan Pero si no Y si pues Está casi por debajo 85% Pero no No hay casi Bueno Vacunados Pues 25% Dime tú Dime tú Si quieres Que en ese momento Para el siguiente Semestre Hay un regreso Público Un público Pequeño No 25% Más o menos 50% Porque si por lo menos Hacemos un aforo De 50% Son Barranquillo Por lo menos Con casi 50 mil Aficionados Para el metropolitano Pues si son 50% Pues 50 mil Y si no Ya tocaría Ya tocaría Tocaría 25 mil Si no ya le tocaría Menos Unos 10 mil 12 mil Pero también hay que ver Cómo es saludable La pandemia Y cómo evoluciona Porque si sí Ya se podría meter Pero si esto se agrada Pues hay que esperar A ver cómo pasa Todos los días Y le seguiré Están No olvides como siempre Un like Comentar Suscripción Y mis redes sociales Aquí Aquí abajito En la parte de abajo En la descripción No olvides como siempre A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando estés subiendo Un video nuevo Como este Y no olvides Dale al botón De suscribirte Para que así Me ayudes a llegar A los 500 subs Este mes de junio Y yo me despido Por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau